¡Claro! ¡Eso! ¡Feliz Año Nuevo para todos! ¡Feliz Año Nuevo! ¿Ya? ¿Ya? Hola, estamos acá con mi amigo Elón, estamos viendo las puertas. ¿Cual? ¿Cual? ¿Cual es la pinta, verdad? ¡Cual es la pinta, verdad? ¡Cual es la pinta, verdad! ¿Cual es la pinta, verdad? hola gente estamos acá con mi amigo y ahora tenemos una cerveza les voy a mostrar la playa de acá del parque de la Vich tenemos un bar acá saludos a Igor hola soy Igor soy Nishinau y soy Nishinau y soy Nishinau y y también soy profesor profesor no yo no soy profesor soy en IT ah ok ahí ahí entienden bueno y acá está yo me he invité a comer unos maní ahí les muestro la playa hay vestidores dice 50 que sería medio lari acuérdense que 3 lari era un dólar después tenemos todo esto tenemos ahí un un monumento grande para ir a ver y tenemos gente que toma cerveza después dice que dice vos allá para darle una piña para sacarse las ganas y y hay una barca raya y 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 al yük y y y y y y y al ¿Tú lo grabar? Sí, sí. ¿Tú grabar como te crees? 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 ¿Tú grabar unos cigarrillos? Si tuviera alguna. ¿Tú grabar? ¿Tú grabar? ¿Tú grabar de Ven? Hola! O sea, los cargos están grabando. Es un tookiel. Así que están hab 16 o 16 o 17 o 18. muy tranquila hasta que llegamos a la frontera con Rusia y ahí se pone un poquito más excitante y bueno, así está hay como 32 grados y bueno, hay unas sillas y no sé cuántas estarán después vamos a preguntar a ver cuántas salen suscríbanse de nuevo muchas chicas de Agusque y a vos le gusta mucho la chacha 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 who said chacha que bueno me gustan vamos, igual a nadar estoy en la vista Un chai de la soldaña las montañas bueno esto se llama ¿estás seguro? ¿estás seguro que es Temka Beach? no creo que Temka Beach está allá ah, dice que Temka Beach está allá pero no estoy seguro no estoy seguro bueno gente, estamos acá en Georgia vamos a subir acá ¿cómo se llama? Tbilisi ¿está grabando esto? vamos a subir miren la vista que hay acá hay un libro gigante no sé qué y ahí vamos no se tiene que ir a trabajar en un rato así que vamos a dar una vueltita parece que estoy subiendo no sé a la muralla china algo chino raro no sé algo exótico muy exótico muy exótico imaginable gente imagínense estar acá de tan lejos de Argentina no sé están hablando indio mirá ya llegamos gracias llegamos a esto que no sé cómo se llama llegamos miren la visita ¿qué hacemos Ivar? ¿volvemos? ¿habrá nada? estela en Bacruc Piscón y abran estoy diciendo que caminamos alrededor y nos volvemos parece el tipo que es esto está igual es otro está ¿no? ¿no? sí no Hay como un pájaro. Mirad que basó. No sé qué es No sé qué es No es La cita, qué rara eso Si ahí no puedo decir que sí No puedo hacer comentarios No sé por qué Acá estamos con el nombre de Igor Igor Como Iván el Terrible Vamos a ver Debe ser como un monasterio Algo así, ¿no? Es la babusca Es la babusca No sé si la babusca La babusca Bueno, gente, mira la altura esto Parece, te hace pensar que estás del otro lado del mundo En un lugar raro Bien Oriental ¿No? Lejos En un lugar raro Aquí está el chico con sus pantalones cortos Y las montañas todas verdes Bueno, vamos a ir aquí, tendremos una buena vista. Acá se ve toda la vista, ahí están motos de agua, todo, chicos, chequés, todo lo que les gusta. La playa Tenka Beach, te venís acá y bajás ahí, tenés la playa, los movimientos, todo, todo lo que querés. Todo es irazo. Tía, relaja, pegó una nadada. La playa Tenka Beach Vamos a ir haciendo la camusola Ahora estoy empezando a obtener un buen apetite Estoy muy hungry Bueno, para el idioma, ¿verdad? Bueno, ahora la gente nos vamos a tomar el colectivo o el softest Y nos volvemos cada uno para su casa Y bueno, estuvo bueno, ¿no? Celeste, el cielo, celeste como el celeste ¿Verdad?